El Defensa Internacional de la Selección Española, Sergio Ramos, recibió un distintivo especial de manos del diario Marca, el premio Luis Aragonés. Sergio habló de lo que significó Luis en el éxito del equipo de todos. Y especialmente para mí, siempre ilusionan los premios a nivel individual, quizás me emociona un poco más por llevar el nombre de Luis Aragonés. Para mí ha sido uno de los entrenadores que a lo largo de mi carrera ha marcado mucho, de los entrenadores que más admiro. Y él apostó por mí cuando prácticamente era un niño que venía empujando con mucha fuerza, con mucha proyección, pero realmente no era nadie. Y en ese sentido fui un privilegiado de tenerlo como líder, nos enseñó muchísimas cosas y nos inculcó unas ideas para afrontar todos los años de fútbol que he tenido por delante. Y por eso especialmente me enseñó unos códigos de vestuario que por encima de todo siempre decía que la sinceridad y los códigos del fútbol había que mantenerlos siempre presentes. Y por eso en memoria de él se lo dedico especialmente a él y a su familia. Yo imagino que sois conscientes de que cuando alguien se va y vive dentro de nosotros, deja ese legado. Y yo creo que Luis, con sus frases, con sus anécdotas, con su forma de concebir, de entender el fútbol, os ha hecho que a cada uno se le active la memoria. Tú seguro que dices, esto lo decía Luis, esto lo decía Luis, esto lo pasaba con Luis, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Por eso el mejor apodo que se le ha quedado es el sabio, ¿no? Porque con Luis era, aparte de que era un maestro para nosotros y pues aprendías en cualquier charla, en cualquier café que te tomabas después de una comida. Y en ese sentido, como te he dicho, nos hemos sentido privilegiados de tenerlo a lo largo de nuestros años. Porque aparte de haberse llevado esa satisfacción y esa alegría de una victoria, de una Eurocopa después de tantos años, pues que menos, ¿no? Que nosotros, ahora que de nuevo nos toca defender títulos, pues en memoria de él, pues lo que siempre decía, ¿no? Hay que estar convencido de que se puede y a raíz de ahí, pues, demostrarlo dentro del campo. La temporada va a ser larga, de aquí al 15 de mayo, que termina el Campeonato Nacional de Liga, enseguida llega a la Liga de Campeones. Yo te quiero preguntar por la selección porque este premio recoge el valor que tú tienes como estandarte de la roja de la selección española. ¿Qué se le dice a la afición? ¿Cómo se le puede ilusionar? ¿Es un momento de impasse? ¿Qué os pesa más? ¿La presión, la exigencia, como decía? ¿O la ilusión de llegar y decir, vamos a conseguir algo que no ha conseguido nadie, que es reinar por tercera vez consecutiva en Europa? Sí, bueno, también acordarme sobre todo de mis compañeros de selección, que al igual que el fútbol de nuestra selección es un deporte colectivo, pues también gracias a todos mis compañeros y por supuesto a nuestro seleccionador, Vicente del Bosque, que también le tengo un cariño muy especial. Como bien dice, pues nos toca, ¿no? Afrontar de nuevo otra Eurocopa y es la, afortunadamente, la tercera que voy a vivir. He tenido la gran suerte de ganar dos y en ese sentido, pues no puedes vivir del pasado, pero primordialmente debes ser consciente de que se puede y a raíz de ahí demostrarlo. Tenemos un grupo estupendo, después del cambio generacional de algunos jugadores que nos dejaron, que han creado escuelas, que marcaron realmente una época, pues seguimos teniendo esa mezcla y esa ambición positiva de querer seguir ganando. Y bueno, yo creo que en el fútbol sobran palabras y hay que hablar dentro, no tanto fuera.